Las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste bien Dejaste en mis brazos Un amanecer Y ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Yo obligaré a que te ame Como yo Construye con sus años No existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Invéntame Y dale como a mí Un beso a Él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Inventa Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Lo que en mí Lo que en mí te gustó Lo que en mí te gustó Invéntame Y dale como a mí Un beso a Él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser 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 ¡Ajajajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola gente hermosa soy Cami Y los dejo invitadísimos a suscribirse Al canal de YouTube de The Voice Chile Para seguir viendo estos hermosos momentos Ahora en el programa ¡Un beso a mí! ¡Un beso a mí! ¡Un beso a mí! ¡Un beso a mí!